¡Sentados! 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 consideramos que como quiera que sea, y a pesar de que en todo obviamente no estamos de acuerdo, lo que ha ocurrido hoy es histórico en este país. Creemos que podemos ser optimistas en que hoy se inicia un nuevo diálogo donde se respeten las diferencias. Nos han dicho que podemos regresar a nuestras casas con seguridad y nos han dado garantías de que no nos va a ocurrir nada. A ninguno de nosotros. Y ahora me gustaría que se leyeran algunos de los acuerdos de los que llegamos. Vamos a votar. Aclarando una cosa muy importante, no es que llegamos a todos los acuerdos, hoy en la primera reunión hemos decidido comenzar un ciclo de encuentros donde estaremos nosotros y también estarán las autoridades de cultura, un ciclo de encuentros para seguir debatiendo todos los temas que nos preocupan. Hoy fue el primero, pero vendrán otros. Y el segundo, o sea, este es el primero, y el segundo será la semana próxima con el ministro de Cultura. El presidente de la HES y la vicepresidenta de la Unión. Se piden. Gracias por ver el video.